Muy buenas, hoy os traigo un truquillo para el buble boble, o babel boble, o como leches lo queráis llamar. Ahora mismo os estoy mostrando como es una partida normal, sin hacer ningún tipo de truco, para que veáis que nuestro dragoncete tiene la velocidad normal y lanza a las burbujas despacito, suavecito, tranquilos, que no me voy a poner a cantar ahora y pierdo suscriptores. Han durado menos que un pollo para 6, ahora vamos a hacer el truco. Antes de meter la moneda pulsad izquierda salto izquierda jugador 1, izquierda disparo izquierda jugador 1. Veréis que pone en pantalla power up, eso es que está bien hecho el truco. Si no sale la palabra power up repetidlo, no me seáis paquetes. Tras esto ya podemos jugar con nuestro dragoncito hormonado, que velocidad, lanza las bolas más rápido y lejos, si le hacen un control antidoping seguro queda un positivo como una casa. Han durado menos que un telediario.